Con la participación de los diferentes sindicatos que forman parte de la Federación de Trabajadores del Cobre, se llevó a cabo un nuevo congreso de la FTC, en el cual se analizaron temas en torno a la competitividad, sustentabilidad y política de género. Instancia donde se criticó el actual de la estatal en torno al destino de las fundiciones y refinerías, donde según la dirigencia, no se han realizado las inversiones que se esperaban para estas plantas. En la cual se nos dice la situación crítica que hoy día estamos pasando, el sobreendeudamiento que tenemos, la situación de la poca producción y poca productividad que estamos teniendo los trabajadores, y que lamentablemente hay que darse el cinturón, pero que creemos nosotros los dirigentes sindicales que este esfuerzo está castigándose mucho a la fuerza más viva que tiene este país, que es la fuerza laboral. Creo que de ahí que muchos no compartimos el hecho de que lamentablemente se nos esté metiendo en el bolsillo, como son los efectos de las gratificaciones. Falta de inversión, por lo que los dirigentes que son parte de la FTC viajarán el 11 de julio al Congreso Nacional, donde se pedirá eliminar la ley reservada del cobre. La primera conclusión que se tomó con este tema es que el día 11 de julio todos los dirigentes sindicales de la Corporación Nacional del Cobre van a mover a la Cámara, al Congreso, a la Cámara de Diputados y Senadores, para hacer valer nuestra posición y nuestro malestar con respecto al 10% de la ley reservada del cobre, que nosotros nos llegamos a la Corporación Nacional del Cobre, en Checa, prácticamente, a la fuerza MAPA, a su presupuesto nacional. Congreso donde también se coordinó a generar un cambio de estatutos por lo sucedido con Raimundo Espinoza, quien está representando a la Federación y también pertenece a la mesa directiva de la Corporación. Si bien es cierto que hoy día es Raimundo Espinoza, pero yo creo que independientemente de quién sea, no puede tener dualidad de cargo, no puede ser presidente de la oficina de extranjero del cobre y además ser miembro de un directorio ecodelco, porque lamentablemente muchas veces actúa con camiseta puesta. Creo que debiera ser más democrático y el presidente debiera ser distinto al que hoy día esté comandando la operación de extranjero del cobre. Esa es la posición generalizada casi de toda la dirigencia sindical que ha asistido a este Congreso. Instancia donde también se puso en la tabla la salida de más de 850 trabajadores a través del plan de egreso, el cual, según la dirigencia, afectará la productividad de la estatal. Situación que en los próximos días se darán a conocer la cantidad de los trabajadores que decidieron desvincularse el de la estatal de forma voluntaria.